¿Qué ha quedado con cara de tontos, lógicamente, con ese gol en el último minuto después de tener el 0-1 en el 86? Sí, la verdad es que, bueno, después del partido que hemos hecho creo que merecíamos la victoria. Ellos prácticamente no han tirado a puerta y es verdad que nos vamos dolidos porque, bueno, eran tres puntos muy importantes, volver a ganar fuera, que lo necesitábamos y, bueno, es verdad que es un palo, pero hay que seguir, no queda otra. ¿Qué ocurrió, Jaime, en esos últimos instantes? El equipo otra vez en el 90, como pasó en Fuenlabrada, por ejemplo, y que no se haya cerrado el partido. ¿Qué ha pasado al margen de la acción concreta para que ahí no pasase nada? Bueno, creo que es eso, ¿no? Creo que tenemos que intentar cerrar antes los partidos porque luego es verdad que con algún centro lateral, algún balón colgado al área, los rivales siempre son poderosos y nos pueden hacer gol. Entonces creo que es lo que nos está faltando un poco, el acierto de cara a gol. Y, bueno, poca explicación más, solo seguir, corregir errores, pero creo que el equipo ha hecho muy buen partido. Me interesa un poco, bueno, o teu gol, aprovechase ese error do porteiro, y un poco también, que nos comentes un poco cómo te atobaste no campo, en esa demarcación más de medio centro. Bueno, sí, el gol he aprovechado el error del jugador de ellos y, bueno, contento por esa parte. Y luego, pues, bueno, no estaba José Ángel, es verdad que no teníamos a nadie en plantilla de un perfil defensivo y el míster ha decidido contar conmigo y, bueno, yo encantado de ayudar al equipo en la posición que me toque. El míster hablaba de las ocasiones en la segunda parte, que merecíais ir ganando 0 a 3 en el minuto 70, pero entenderéis desde dentro que a la afición esto no le llega. Sí, entendemos, por supuesto, que la afición quiere ganar, igual que nosotros. Nosotros también queremos ganar, pero, bueno, nos ha faltado ese acierto y, bueno, solo decirles que seguiremos trabajando para que lleguen más goles, para cerrar ante los partidos y para sumar de 3 en 3. En esta liga de tantas oportunidades, de Easy, el día que se fue, el día que no entró de Lucas, pero ¿no hago ya un poco ver al Deport tan avanzado y tan en medio de la tabla, como instalado ahí de una forma que da un poco de miedo? Bueno, está claro que no lo queremos ninguno estar ahí, pero queda mucho, queda mucho y hay que estar convencido de que podemos ir para arriba, que esto prácticamente acaba de empezar. Y yo tengo confianza plena en todo el equipo y, bueno, es verdad que ahora hay que demostrarlo, pero creo que estamos capacitados para sumar de 3 en 3. ¿Preocupa en la afición, sobre todo a falta de gol del equipo, este curso? ¿Preocupa eso también dentro? No, hombre, es verdad que, bueno, que nos gustaría meter más goles, acabar partido tranquilo, pero, bueno, solo hay que ver los jugadores que tenemos, que creo que tenemos mucho gol, es verdad que, bueno, pues este año no están teniendo suerte de cara a gol, pero creo que en cuanto empiecen no van a parar porque la capacidad la tienen. Gracias. 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 Gracias.